...minutos, vamos a dar comienzo a esta sesión extraordinaria y urgente que celebra la corporación en pleno con el primer punto en el orden del día que la ratificación se procede de la urgencia de la sesión. Tiene la palabra el proteja de Hacienda Retroquedillas. Buenos días, gracias a todas. En primer lugar, como hemos empezado la comisión de cuentas, pediros disculpas evidentemente por la urgencia o la redundancia, pero la situación con la que nos hemos encontrado y que llevamos trabajando, se antojaba necesario celebrarlo antes de que se finalizara el ejercicio contable. Nos hemos encontrado con una situación que tenemos que afrontar para que en el 2020 podamos entrar sin que el presupuesto se sienta penalizado para tener que atender una carga de facturas por encima del millón de euros en esta primera remesa, pero visiblemente no será el último reconocimiento de la judicial que se tenga que hacer porque tenemos pendientes de revisar las facturas y demás, pero sí que es verdad que había facturas donde cuando tomamos posesión este nuevo equipo de gobierno el pasado mes de junio tuvimos que solicitar que no se abonaran hasta ver qué había ocurrido, eran facturas que no estaban soportadas por contrato y sobre todo el tema de servicios, suministros esenciales, como podría ser luz, agua, gas, mantenimiento de ascensores, semáforos, etc. Esa situación nos pareció que teníamos que atajarla de la mejor manera posible y siempre ha parado por un procedimiento legal. Durante este tiempo se han ejecutado y se han tramitado una serie de providencias a cada uno de las concejalías para que de manera isofar se inicie lo que son las licitaciones y la regularización de aquellos contratos o bien que no existían o bien que estaban colocados. Y trabajando con el interventor, con la secretaria, con el departamento de contratación y con todos los técnicos y trabajadores municipales, hemos podido armar en un tiempo récord pues el expediente que tenemos aquí encima de la mesa, que es una relación de facturas, como decían, desde más de un millón de euros. Sí que no quiero dejar pasar la oportunidad de reconocer el magnífico trabajo que se ha hecho. El viernes está optimísima hora de la noche, se estuvo trabajando para poder armarlo de la mejor manera posible. Y con esto lo que pretendemos son dos cosas, que el ayuntamiento no tenga un enriquecimiento injusto por los servicios prestados y dos, regularizar, mientras que se trabaja de manera paralela para elaborar los contratos y las licitaciones, el poder abordar un 1 de enero de 2020, pues como se tendría que trabajar es con todos los contratos legales, formalizados y en vigor. Por mi parte, poco más, procedemos a la rectificación. Sobre la urgencia, ¿alguna intervención? No, pues pasamos a votación, votos a favor de la urgencia. 11, 6 el grupo socialista, 5 el grupo principal de ciudadanos, votos en contra, abstenciones. 8, el propio grupo popular, una de España 2000, grupo mixto, una de Vox, grupo mixto, una de Madrid, grupo mixto, una de Podemos, grupo mixto, una de Actúa, grupo mixto, una de Izquierda Unida, Madrid, Centro y Cuántica Fiscalista del Grupo Mixto. Bien, pues pasamos al segundo punto en el orden del día, que es la aprobación del expediente reconocimiento extrajudicial de facturas. Tiene la palabra Alberto Tecillas, concejal de Hacienda. Muchísimas gracias por la importancia del asunto. En el primer punto hemos hecho el resumen que he trasladado a los compañeros de, tanto del equipo de gobierno como de la propia corporación de la Comisión de Cuentas, pero sí que me gustaría leer lo que es la memoria que se hizo para las que editar el reconocimiento extrajudicial de créditos. El nuevo equipo de gobierno, formado tras las elecciones municipales del pasado 26 de mayo de 2019, se ha percatado, tras su toma de posesión, de que en la legislatura anterior se venían realizando determinados gastos derivados de suministros de bienes y prestaciones de servicios sin la necesaria cobertura contractual. Aunque se ordenó de forma inmediata que se procediera a la tramitación de los procedimientos contractuales oportunos para que estas prestaciones estén amparadas por contratos tramitados conforme a la legislación vigente, lo cierto es que esta tarea requiere unos plazos regales de cumplimiento inexcusable que señaden al tiempo necesario para la preparación de los expedientes de controlación, tarea que se ve dificultada por los casos medios personales de la Ayuntamiento. Por esta razón, debido al carácter impensable para el normal desenvolvimiento de los servicios municipales de los suministros y servicios a que se refieren los gastos mencionados, tales prestaciones se han seguido realizando hasta el momento, por lo que resulta necesario y obligado su abuelo, a fin de evitar el prejuicio de los terceros prestadores de los citados servicios y suministros y el tolerativo enriquecimiento injusto o sin causa de adjudicación. De acuerdo con ello, considerando que la imputación de los gastos al ejercicio corriente, visto el estado actual de ejecución presupuestaria, no causando enjuicio a atención de la necesidad de dicho ejercicio corriente, y considerando también la efectiva prestación de los servicios y suministros de bienes por parte de los terceros agregadores, y constando factura aplicativa de cada uno de los gastos debidamente conformada por los responsables de los distintos órganos gestores de gasto, he propuesto que se proceda a la distribución del oportuno expediente de reconocimiento extrajudicial de créditos para la imputación al presupuesto corriente de los gastos realizados conforme a la relación de facturas que se acompañan como anexo. Existe este informe de la Secretaría, que lo arma legalmente también y da todo lo que es detalle incluso la propia jurisprudencia. Existe el informe del interventor favorable también en el punto sexto, con fecha 27. Existe un anexo con toda la relación de áreas de servicios sociales por importe de 39.970. En el anexo, la cantidad que se va a proceder a su aprobación es de 1.065.015,34, y la diferencia en áreas de servicios sociales es de 79.973,78, dependencia municipal es el importe total de ascienda a 45.296,17, el área de deporte, 51.923,12, el área de industria, que es el importe de suministro de marquioeléctrica, 510.718,75, y el área de deputación, 417.103,72. Existe el dictamen de la Comisión de Cuentras, que gracias a Carmen, con la señora secretaria, con la salud pública del grupo, y a Miguel también, por supuesto, y el dictamen es votos a favor 5 del Partido Socialista y 2 de Ciudadanos, 0 votos en contra, abstenciones, 4, 3 del grupo de mixto y 1 del Partido Popular. Gracias. Muchas gracias. Se ha reto sobre el punto de alguna intervención. Bien, pues empezamos. Tiene la palabra, por ejemplo, un comisito por Izquierda Unida, Sofía. Sí, buenos días. Nosotros entendemos que hemos asistido a, no podía asistir a la prisión como oyentes, lo cual agradecemos por lo menos esa oportunidad de poder asistir a las que no nos tocan en la medida de nuestras posibilidades. Y bueno, pues se ha contado que este montante de facturas, que son facturas que no están apoyadas en ningún contrato actualmente, era la situación que teníamos a mes de junio. A mí me gustaría saber, y bueno, y que se explica que en junio se pararon porque no tenían ningún soporte, digamos, legal, para poder pagar casi el tiempo lloro. Creo que la situación de junio a hoy no ha cambiado. Yo creo que estas facturas, entonces, se modían a haber ido pagando en un cambio y no tenían que venir hoy a un reino extraordinario con el montante total. Nos hemos asistido en la urgencia, porque, bueno, pese a que sabemos que con esos votos del equipo de gobierno salía perfectamente, pero es un símbolo de que no entendemos la urgencia con el montante total desde junio, ya que si al final la forma de pagarlas ha sido la misma que hubiéramos tenido en los meses de junio, junio, agosto, septiembre, octubre, noviembre y diciembre, no entiendo por qué se ha esperado hasta el último día, a última hora, que entiendo que ese día a última hora, pues podrían entrar 15 facturas de descobesco. Pero el resto de las facturas se podría haber ido montando el expediente en el transcurso de estos seis meses y que a la oposición nos hubiera dado tiempo, bueno, pues a poder mirar ese montante, de facturas que se traen hoy aquí y que entiendo que evidentemente son totalmente legales y que se han llevado a cabo por las áreas que para nosotros no nos cabe ninguna duda. Nos gustaría saber de todas formas, desde junio hasta aquí, con todos esos contratos, que algunos que hemos estado en la oposición, en la legislatura pasada, sí sabíamos antes de junio, como pueden ser el de los semáforos, el de los escritores, el de los ascensores, y el de la limpieza de edificios y el consistorio, porque se lo hemos reclamado en alguna ocasión al anterior equipo de gobierno. Es verdad que nos ha llevado a un seguimiento muy estricto porque el anterior equipo de gobierno no convocaba las comisiones de seguimiento de contratos, que era algo que sí que le hemos reclamado en bastantes ocasiones, pero es verdad que en esa legislatura ha habido una comisión de seguimiento de contratos que no se ha visto la gravedad de estos contratos en esa comisión y que se vio pero por encima, porque yo no estaba, pero sí que he preguntado a los compañeros que asistieron a esa comisión, incluso he preguntado al partido que lleva la presidencia de esa comisión y me ha dicho que se vio por encima, o sea, ni siquiera se vio por la gravedad y yo no sé de nada he visto contrato por contrato porque se debería haber montado otra comisión anterior a este pleno para ver todos los contratos que estaban sin soporte legal, que no estaban actualmente vigentes y todas las facturas que iban apoyadas en esos contratos inexistentes. Yo creo que eso debería haberse hecho antes de este pleno y no a posteriori, pero voy a agradecer evidentemente que la presa haga posteriori porque el problema después de este pleno sigue existiendo y por lo tanto creo que se debe dar. Sí voy a pedir que en esa comisión, por favor, se lleven todos los contratos que no tienen soporte legal actualmente, todas estas facturas y todos los contratos menores que el actual equipo de gobierno está haciendo, que no son pocos. Y bueno, de momento, pues nada más. Sí, por el comisión, por Actúa, que la palabra la hecha de manera. Muchas gracias. Pues desde Actúa, pues efectivamente estamos a favor de que se preste el servicio, o sea, se paguen los servicios prestados, pero estamos en contra de la forma de proceder que han tenido trayendo esto de forma urgente. Simplemente por un tema, como ha explicado también la compañera de Izquierda Unida, bueno, podíamos, esta situación la conocían desde el principio, Máximo y cuando el Partido Socialista también venía de la anterior legislatura y era conocedor de que muchos contratos no estaban en vigor. Podríamos haber hecho esto en septiembre, en octubre, con una recopilación, una expediente hasta entonces, hasta entonces. Como haber traído a hoy todo ese tipo de facturas que no nos hemos podido mirar porque no ha habido tiempo, en el primer momento a la noche a la mañana, es que es una cantidad brutal, entonces al final lo que no tenemos es capacidad de fiscalización en la oposición. Por tanto, vamos a votar en contra por esta circunstancia, aún estando a favor de que hay que pagar esos servicios. Y por otro lado, también se ha dicho en la comisión el tema de servicios como el de la natación que ustedes han calificado que no son esenciales y que por eso no se van a pagar ahora. Pero es que es un servicio que se prestó, que el Ayuntamiento cobró y que ha destrozado al club de natación. Entonces, creo que a lo mejor se deberían haber contemplado también estas situaciones. Así que esa es la posición de actuar. Por el grupo mixto, por Podemos, tiene la palabra José Luis Sánchez. Sí, como han dicho las compañeras que han hablado antes que yo, hoy también he ido a la comisión, aunque no me correspondía como miembro del grupo mixto, he estado como observador. Y entonces, en esta comisión, lo que se ha planteado, como han expuesto con anterioridad, es que son pagos que vienen desde la legislatura anterior y que han estado retenidos hasta ahora. Entonces, ahora, a última hora, se ha montado el expediente de que se corren y no ha estado de imposición nuestra hasta esta mañana. Entonces, yo creo que esto, como he dicho en la comisión, creo que no es una manera de poder fiscalizar el trabajo que está haciendo el equipo de gobierno, puesto que son varios los contratos que están en esta situación. Hoy los vamos a tratar todos como si fueran un solo contrato, pero resulta que hay contratos que vienen de hace un año y contratos que vienen de hace dos años. No sabemos si todos los contratos tenían la misma modalidad de prórroga o si unos se podían prorrogar y otros no. Es decir, ahora mismo, nosotros lo que no tenemos es la suficiente información como para realmente poder votar en conciencia para el bien de los vecinos, ni en un sentido ni en otro. Por lo tanto, como yo también creo que la labor de oposición no es oponerse para oponerse y creo que hay una serie de servicios que si votáramos en contra, aunque realmente, bueno, con los votos del tipo de gobierno seguramente lo sacaran adelante, pero con una cuestión de conciencia, tampoco creo que debamos votar en contra, puesto que son servicios que ya se han dado y que además, como se ha dicho en la comisión, son esenciales para el funcionamiento, pues como digo, por la falta de información, la falta de tiempo para poder preparar realmente cuál debe ser nuestra postura en este tema como podemos lo voy a tener. Gracias. Gracias por el grupo visto por la Madrid que ha tenido el día. Gracias, señora Cari. Bien, decir que nuestro voto va a ser abstención en sentido positivo porque entendemos que los servicios que efectivamente se han prestado también tienen la obligación de pagarlos y porque es una fórmula para que así las empresas que efectivamente han prestado los servicios no vayan a un contencioso que tienen ganado y que le llevaría al Ayuntamiento los gastos además judiciales. Este es un procedimiento de reconocimiento extrajudicial de deuda que establece la ley para cuando no hay contrato como un compromiso de pago que el Ayuntamiento ha obtenido y que ha dado y que es la mejor fórmula aun con reparo del interventor que está diciendo que no es el procedimiento legal establecido. Sin embargo, total está vía. Nosotros nos encontramos y reconocemos todas esas facturas que están sin contrato y esas deudas que se han adquirido por contratos cargados o porque no había pliegos lo reconocemos como nuestros por supuesto porque a nosotros en nuestra legislatura la circunstancia que teníamos es que la ley de contratación cambió y para adaptarse a todo eso los ayuntamientos necesitan un tiempo que nos pilló a nosotros en nuestra legislatura. Nosotros así lo hemos constatado con otros ayuntamientos como Escoslada o Nuestra Alcalá en el que han hecho este procedimiento de reconocimiento extrajudicial de créditos porque no han llegado suficientemente a pagar ni hacer unos nuevos pliegos con la nueva ley de contratos por las dificultades que eso suponía y así ha pasado en muchos ayuntamientos y a nosotros nos pasó aún así nosotros sí que hicimos otros pliegos en el tema de suministros perfectamente la interventora decía que era un contrato continuado y que por eso no ponía reparos a seguir pagando factura tras factura por eso está totalmente legal con el visto bueno de la interventora y sí que intentamos en algunos hacer los pliegos como es el de Soltene que ustedes traen hoy aquí que los pliegos se hicieron pero nos encontramos con la dificultad burocrática y normativa de que de encontrar el dinero que estaba el dinero pero tenía un bloqueo para utilizarlo para otra cosa y no se podía utilizar para esto no lo pudimos desbloquear y por eso no se pudo llevar a cabo pero los pliegos ahí están que los hicimos y luego decir que nosotros intentamos en la legislatura anterior hacer lo mismo porque es el mismo caso para nosotros con el contrato del club de natación por la dificultad en la nueva ley de contratos no llegábamos a hacer el pliego y entendíamos que esta era la vía que se tenía que utilizar para el servicio que algunos dicen que no puede ser esencial también me parece tan esencial el de los semáforos como las dos mil y pico personas que utilizan el servicio de natación en el ayuntamiento e incluso algunas están prescritas por salud por médicos para mí los servicios que nota el ayuntamiento todos son esenciales y deberíamos de fijarlo en un pleno para mí es lo que se debería hacer que todos los servicios que presta este ayuntamiento son esenciales porque aún así la normativa no exige y no diferencia entre que tenga que ser un servicio social y por eso lo puedo pagar sin contrato y este que no es esencial no lo diferencia simplemente dice que sean compromisos adquiridos de pago por parte del ayuntamiento y servicios efectivamente prestados entonces en sentido positivo por eso nos vamos a extender y en sentido no negativo es la extensión por las formas por las formas que también llego a entender porque yo sé de los medios y ya lo acaba de decir lo que nosotros repetíamos que el ayuntamiento no tenía medios y que había que hacer una relación de puestos de trabajo para adaptar todos los puestos a un nuevo ayuntamiento ya lo acaba de decir el nuevo concejal de Hacienda que el ayuntamiento no dispone de todos los medios oportunos entonces entiendo esa esa circunstancia y bueno pues por eso nuestro voto va a ser la abstención pero sí que me gustaría pedirle al nuevo equipo de gobierno que mirase el expediente del club de natación que han tenido que poner un contencioso al igual que puede ser Infapli que lo miren detenidamente a ver si porque se ahorraría el ayuntamiento el pago de los gastos judiciales que esas empresas van a ganar esos contenciosos gracias muchas gracias por el loco visto por el pañado en mi y en la palabra se ha agradado muchas gracias por las formas en las que se ha presentado esta comisión este entreno y la falta de fiscalización sí que era la pregunta pero si hay que ser consecuente de que estos son trabajos bueno son expedientes de trabajos que han realizado y yo como trabajador si yo no he hecho un trabajo pues nos gustaría que me lo pagaran y estamos también hablando de que se pone de esto no se ha que ir a favor hoy se puede poner en juego el trabajo de mano de ser trabajador de los institutos municipales y como presidencia de yo ser trabajador y ser lo que supone que no te pare o que esté en juego tu trabajo un voto a la semana muchas gracias el grupo visto por vos tiene la palabra Jesús Fernández que hay buenos días una declaración de compañía y bueno desde hoy vamos a volver a encontrar este punto cuatro motivos uno por el cual hace según los estudios son que vienen del año 2016 estos contratos en los que no estamos ni en la posición ni en el gobierno lógicamente nuestro punto va a ser de ese y seguro nosotros también vemos que se vaya a todos los trabajadores porque creo que eso es un tratamiento ya que que sus trabajos y sus cometidos pues sí muy gracias gracias y hay un aumento de mención más por el grupo popular tiene la palabra de diciembre por tanto entiendo por tanto entiendo que en estos diez días hubiera dado tiempo más que suficiente para poderlo haber realizado y no esperar viernes a las ocho de la tarde a mandar a la convocatoria más aún en cuanto dicen los concejales que no pudieron asistir por tanto ese es nuestro primer punto de vista el segundo lo que sí que nos gustaría y entiendo que lo va a hacer el equipo de gobierno y si no lo hará un grupo municipal popular es que hay que depurar responsabilidades hay que depurar responsabilidades porque entendemos que estos contratos que vienen desde el 2016 contratos que se dejaron que dejaron de tener eficacia eficacia en el 2016 y se han venido impartiendo estos servicios cosa que nos genera cierta inseguridad jurídica como bien hemos manifestado en la comisión nos genera cierta inseguridad jurídica porque no sabemos en qué condiciones el Estado prestando estos servicios si no hay contrato no se puede fiscalizar ni se puede depurar responsabilidades de las empresas ni sabemos en qué condiciones están trabajando los trabajadores si efectivamente nosotros veíamos que venían a limpiar los trabajadores a realizar un trabajo pero insisto no sabemos cuáles eran las condiciones de ese contrato incluso si estaban cumpliendo las empresas con esta administración y con los trabajadores no se entiende que desde el 2016 no haya habido absolutamente ningún tipo de informe ni ninguna denuncia por parte de los concejales que estaban en el gobierno de esta situación porque si que viene siendo que estamos en la oposición pero la oposición estamos para ver para fiscalizar y el gobierno está para hacer por tanto creo que habría que depurar responsabilidades y por otro lado lo que nos gustaría manifestar es que lo excepcional no puede ser lo normal es decir lo excepcional es esto tanto en las formas como en el fondo hay que hacer un pago porque es un servicio que efectivamente se ha realizado insisto no sabemos en qué condiciones que no se ha realizado y no puede convertirse en algo habitual es decir este mes llevamos tres comisiones de hacienda tres plenos el ordinario y dos extraordinarios no sabemos si es porque acaba el año el ejercicio por debajo de alguna manera y tiene que ser así pero eso no puede ser lo habitual es decir ustedes son once concejales de un gobierno con los sus asesores que creo que podrían en todos estos meses haber hecho el trabajo que se presupone que harán en este sentido entonces esperemos que para el año que viene insisto lo excepcional no se convierta en lo habitual por no hablar ya de los contratos menores como el famoso presupuesto que va a estar para enero del 2020 no sabemos si es por herencia porque los trabajadores están enfermos como hemos luchado porque han estado fuera o porque no había lo suficiente simplemente esperamos que para poder hacer una realización más ética más eficiente y poder evaluar y fiscalizar con rigor pues las prisas pueden ser buenas y no se puede ir como pudieron sin cabeza en muchas áreas como estamos comprobando porque no más que no la cantidad de contratos menores que se están realizando en algunas de ellas y eso es porque no existe una planificación que quizás sea por los pocos meses que llevan en Podobia pues puede ser pero ya son más que subcientes para poderse haber planificado y haber estudiado esta y otras situaciones que nos vamos a encontrar en los próximos meses muchas gracias muchas gracias según la intervención más por el grupo socialista tiene la palabra la portavoz Leticia Marcos si buenos días muchas gracias pues efectivamente yo estoy de acuerdo con una de las cosas que ha dicho la compañera del Partido Popular respecto a que los seccionaron no puede ser lo normal y por eso estamos hoy aquí haciendo un reconocimiento extrajudicial porque entendiendo todo el tema de preguras y demás que ahora como que explicarán es evidente que si nosotros desde el mes de julio traemos un punto de reconocimiento extrajudicial de facturas estaríamos haciendo de la excepcionalidad normal y es algo que no queremos hacer y por daros detalles porque yo me sigo quedando perpleja con determinadas cosas la mayoría de contrato de los sectores públicos se conocía desde el mes de noviembre del año 2017 y entra en vigor el día 9 de marzo del año 2018 que se ponga esto como excusa para que hayan estado durante dos años prestando esos servicios sin contrato me parece lamentable me parece lamentable y más aún que por parte en este caso de de el placer rodríguez que ha sido alcaldesa de ese municipio que significa que es que tenemos que mirar el contrato de natación porque tú fíjate pero vamos a ver es que me parece una desfachatez porque si los servicios han ido quedando sin contrato y no se han hecho los contratos de ningún forma como se tenían que hacer es responsabilidad de las personas que en el momento en el que se tenían que hacer hoy en la corra se vienen los contratos nuevos no se han puesto ello no se han puesto ello esta adopción menos nada para que la gente no se quede en la calle porque de la aprobación de esta factura depende del cabo de la nómina de determinados trabajadores y trabajadores y eso lo tenemos que tener muy en cuenta y no podemos siempre estar con lo mismo no podemos siempre estar los que tienen que mirar y tienen que hacer probablemente en seis meses no se ha dado tiempo a lo que no se ha dado tiempo y hay muchas cosas que planifique y hay muchísimas cosas que mejorar es incovencida pero lo que no podemos hacer es ahora estar aquí como si hubiéramos llegado aquí por generación espontánea no es que esto viene de un histórico y esto viene de una gestión y esto viene de cuatro años de gestión que ha tenido cosas buenas pero ha tenido desfachateces como esta como esta y ahora lo que no se puede exigir a este equipo de gobierno es no, oiga, resuelva bueno, vamos a resolver y estamos llenando de resolver y por eso entre otras cosas estamos aquí pero lo que no podemos hacer es echarnos a las espaldas la responsabilidad de lo que no se ha hecho ya no es que se haya hecho mal es que no se ha hecho obviamente el partido socialista muchas gracias alguna intervención más la segunda ronda alguna intervención en la palabra por el grupo visto el partido de la unidad social y el otro no, simplemente es que se me ha olvidado preguntar antes me gustaría que explicaran en qué punto están ahora mismo todos estos contratos es decir qué avances ha habido desde junio hasta hoy pues están en no sé en publicidad en salud que os he hecho si cuáles no tal pese a o sea debido a que no ha habido esa condición de contratos que digo para poder explicarlo me gustaría que lo explicaran aquí para que también nos entregan nosotros y todos los vecinos a ver con la intervención más o con el grupo visto con la matriz y el tacto de la unidad gracias señora alcalde no sé creo que Leticia Martín la concejala no me ha oído cuando he dicho reconozco todas estas facturas y todos estos contratos de nuestra legislatura y he dado una explicación de por qué nuestra legislatura no lo pudimos hacer o sea la responsabilidad lo he dicho lo primero no sé si me ha escuchado lo he dicho claramente admito toda esta responsabilidad de estas facturas y de los contratos que se han prorrogado que no hemos podido y vuelvo a repetir que es por la nueva ley de contratación que le pasó a todos los ayuntamientos no a San Fernando de Henares todos los ayuntamientos tuvieron que hacer este tipo de de vías y en segundo lugar decir natación y exigirle que lo hagan en ningún momento he dicho la palabra exigir jamás he dicho solicitar solicitar porque nosotros en cuanto a natación que el club de natación se ha quedado sin pagar y que ha puesto un contencioso ahora nosotros tuvimos muchas reuniones con ustedes con el grupo socialista que decían que se había preparado por parte de la interventora como el que hay ahora en el expediente este por parte del interventor exactamente el mismo reparo que ustedes no iban a votar a favor o sea que nosotros intentamos hacer esto no diga que hemos llegado nosotros no hacemos y que ahora exigimos al equipo de gobierno primero he reconocido nuestra responsabilidad y segundo es solicitado no exigido y nosotros intentamos hacer eso con en natación y con infacidad y aquí no vienen vienen otros pero no esos decir que una desfachate nos dice por parte de de San Fernando de la Sipuera que yo he sido alcaldesa y que le sorprende todos tenemos luego que hacer cosas que vienen de las legislaturas anteriores legislaturas anteriores donde ustedes estaban casi todos estos años de atrás en co-gobierno en co-gobierno y en algunos casos llevando exactamente el área y les voy a recordar que aquí viene un millón no sé si habrá algunas cantidades más que puedan venir de otros contratos que puede ser no sé pero desde luego no van a venir las cantidades a las que he tenido que hacer cargo que les cuento 25 millones más 13 que ahora hay de esta del 2018 para pagar Plaza de España eso lo hemos tenido que hacer hemos tenido que hacer frente nosotros una empresa municipal del suelo que tuvimos que entrar obligatoriamente en liquidación porque exactamente el partido socialista la descapitalizó estaba en oposición y además estaba llevando también la MS concretamente del talcalde que era el partido socialista 14 millones de empresas en CITEC 5 millones y medio para paralizar intereses que tuvimos que pagar vaquería pues al final me parece estoy hablando de números redondos 4 o 5 millones de euros a los que tuvimos que hacer frente porque hubo sentencias que se añadieron y tuvimos que pagar más bueno pues no sé entre 3 y 5 millones no sé cuántos estoy hablando de números redondos AENA que también tuvimos que trabajar para salvarlo y eso sí serían ustedes pero ustedes votaron es que el señor alcalde es el único corporativo de esta legislatura y de la anterior que puede decir que ha votado en todos estos procedimientos que yo estoy relatando ahora entonces claro que habrá cosas que ahora ustedes tengan que hacer frente nosotros tuvimos que hacer frente a muchas de sus desfachateces desastres o caos y espero que en esta legislatura no tengan que hacer frente a problemas como los que se le habrá traer esto en urgencia con un informe o una memoria firmada el 20 de diciembre y eso lo que refleja es que tampoco los medios son los adecuados para este alentamiento los medios humanos y que el interventor que es maravilloso que está aquí 3 días y que por eso salen muchas más cosas ahora está todos los días pues yo me alegro aún así pues hay problemas de que los informes pues nos llegan en las convocatorias nos llegan el informe del interventor porque efectivamente faltan muchísimos más medios a los que hay que hacer frente en este ayuntamiento gracias muchas gracias y que nos llegan a la intervención más y que nos llegan a la intervención en la palabra del contador del grupo popular a la región nacional que nos llegan a la intervención la pasada porque si usted quiere recordar la legislatura pasada le recuerdo que fue el partido popular el que ganó las anteriores elecciones y que fue usted el que ganó los segundos el que muy gustosamente y con los brazos abiertos aceptó los votos del partido socialista para ser usted alcaldesa y con el plan aún sabiendo que eran cinco por tanto yo creo que es mejor dejar las legislaturas pasadas las gestiones pasadas pues también nos podemos dar recordar insisto hay que recordar que el partido popular ganó las elecciones y que usted en un ejercicio porque usted quiso ser alcaldesa pues incluso a gobernar insisto gustosamente y amistosamente con los cinco votos del partido socialista gracias muchas gracias a la intervención ¿no? pues tiene la palabra el concejal tiene la palabra el concejal de Hacienda de los procesos muchísimas gracias pues por una cuestión de orden espero que no se me haya pasado mal sino un texto real a un modelo corporativo que se han anunciado asociado al procurador de Inquielo Unida me preguntaba y además creo que además un buen criterio que por qué por qué ahora el otro día lo he pensado antes en la comisión de cuentas y lo vuelvo a recordar el otro día aquí en el departamento hablando con la señora secretaria le pregunté si alguna vez se había armado un expediente extrajudicial de esta magnitud la respuesta fue un presidente ¿no? si para armar un expediente de esta magnitud requiere tiempo requiere esfuerzo requiere investigación requiere análisis requiere recopilar todo tipo de información en cada una de las concejalías eso además con un interruptor que se temula la suerte que ahora está todos los días la señora portavoz de PAMADRICREA y no recuerde que solo se atendía viene todos los días y como un par de meses que viene todos los días aquí con nosotros yo lo comparto con usted la información pero lo que sí que lo que ha hecho acelera absolutamente todo el primer expediente y en las últimas fechas nos hemos encontrado un montón de facturas que venía que tenía vencimientos naturales el día del 1 de diciembre si mal no recuerdo ese es el motivo la verdad que la situación de los contratos con fecha se ha mandado una providencia el 20 de diciembre pero la providencia para el reconocimiento extrajudicial no para la regularización de las legislaciones que me parece que eso el presidente de la comisión del contrato que lo preside el grupo municipal del partido popular lo tiene dentro de su documentación con fechas ya de el 20 de septiembre quiero recordar para compartir con él todas las providencias que se mandó a cada uno de las concejarias para que se hiciera de manera urgente y con el informe del interventor las licitaciones y la regularización de cada uno de los contratos sobre todo poniendo especial foco porque creo recordar que hay más de 50 contratos que tiene tres semáforos esto hay muchísimos de verdad pero pusimos foco sobre todo en los de servicios esenciales que entendemos un servicio esencial como un servicio común que no lo recoge como decían de la exactadesa que se define como servicio esencial pero gas luz agua mantenimiento de ascensores esos son servicios esenciales que tuvimos que poner el foco pero hablando con cada uno de los compañeros y compañeras de las concejarias todos y absolutamente todos tienen suministros tienen cualquier tipo de prestaciones que están sin contrato en mayor o menor medida creo que están sin contrato ese es el motivo de toda manera de seguimiento de contratos de Sofía llevaremos toda la relación y lo compartiremos con ustedes a lo que comentaba el portavoz de la lancha es verdad vuelvo a pedir pedimos disculpas por la urgencia y por la premura lo hemos explicado entendemos y además hemos empatizado que si nosotros estuviéramos en su posición seguramente que hubiéramos criticado exactamente lo mismo es verdad que nosotros lo mandamos el viernes por la lancha la señora secretaria lo mandó el viernes a las 9 se creo recordar aproximadamente la computación para que ustedes lo tuvieran saben que el teléfono tanto del alcalde como el mío lo tienen perfectamente podíamos haber quedado ya sé que es un fin de semana si ya no sé que lo hubiéramos podido quedar esta mañana que tenía una voluntad de enseñarlo pero sí que es verdad que ha sido como ha sido porque hoy es el último día abril del mes y para poder organizarlo tenemos hasta el día 5 de los jueves por tanto es jueves y viernes esa es la única comunicación luego el contexto de la lancha pero también lo hilo con la pregunta que ha hecho la portavoz de Ban Madrid al portavoz de problemas Luis Sánchez siempre son bienvenidos a las comisiones aunque sea hoy en día es decir tienen desde este equipo de gobiernos desde el primer momento se mostró nuestra voluntad de poder abrir las puertas y poder trabajar aún no siendo necesario y creo que recordar porque la verdad ustedes nos recuerdan constantemente que tenemos mayoría de solita y es verdad pero aún teniendo mayoría de solita nosotros intentamos en la medida de lo posible poder compartir con la información con ustedes trabajar codo a codo por supuesto que ustedes nos tienen que fiscalizar porque que mayor seguridad para nosotros y control jurídico que tengamos una posición viva y que nos fiscalice porque eso no será mejor eso no me quito la menor duda por tanto estamos encantados de que sea una posición fuerte que sea constructiva y que estén activas nosotros estamos encantados y son siempre bienvenidos pero sí que tenemos que recordar José Luis y salvo algún caso excepcional nadie ha pedido contratos en estos seis meses nadie ha solicitado la revisión de contratos en algún caso es de lo general así que quiero que el Partido Popular sí que lo ha pedido pero salvo algún caso excepcional Jesús es de famoso caso Furi pero ese no es un contrato ese era mi caso personal pero el resto y ya veo que como está la situación ya lo hemos compartido usted pero el resto no han pedido contratos ¿qué quiero decir? no pasa nada no habrá dado tiempo pero que tienen la voluntad de que podemos facilitarle todos los contratos para su erección de verdad su contrato o la falta de contrato por tanto las puertas evidentemente como corporativos que son lo tienen lo tienen ustedes a más Madrid a la portavoz de de más Madrid quiero comentarle a algo es que está incidiendo sobre agua y está equivocado perdón no hay repagos en el formulario intelectual de hecho en el punto sexto por todo lo anteriormente expuesto se fijaniza por esta intervención de 20 con carácter favorable pero favorables no, no, no sin reparo sin reparo porque si pusiera reparo sabe lo que se llama la supervalidación y lo que quiero decir es que no aquí pone favorable es que estoy diciendo con reparo no hay reparo porque en otros informes que habíamos visto como el club de natación por ejemplo si había un informe con reparo con reparo y por eso no se ha firmado y le invito a que lo vea aquí hay reparo aquí lo voy a invitar aquí es favorable lo que quiero decir es que por ejemplo que el club de natación no se ha firmado no se ha firmado no se ha firmado no se ha firmado eso es lo que dicen en el club de natación lo que sí que le digo es que hay que actuar de manera urgente pero textualmente vamos a ver yo no he visto la palabra reparo en ningún momento bueno, si no voy a tener un tema lo que quiero decir es que por ejemplo el club de el contrato de la piscina como usted decía el club de natación primero no se ha atendido con ese equipo de gobierno porque sí que no había un informe favorable no había un informe con reparo por tanto un informe con reparo nosotros no lo atendimos de todas maneras de verdad usted no deja de sorprenderme en otra que quiera ser ahora o ser la Dalí y la que abandene el pago de la factura del contrato de la piscina cuando llevan gobernando desde el 2015 hasta el 2019 y esto venció en el final del 2018 y en el mayo cuando nos reclaman a nosotros las facturas me parece que es no solo yo no me voy a llamar no sé a Dalí a Dalí del pago de la factura del club sí que tenemos que pagar el club de natación por club no sé yo con el tema del fabric lo vamos a solicitar a revisión porque así se ha solicitado al señor al señor del inventor para que lo vea también es verdad que como comentaba la compañera del leticio la ley de contratos entró en vigor el 9 de marzo del 2018 y se están moviendo incluso facturas anteriores y se están moviendo contratos anteriores que esto vencieron en el 2016 entonces que si usted se aferra a un argumento como que el contrato le cogió con el carrito de los helados con el carrito de los helados pasaron dos años también es verdad que usted ha empatizado con el señor interventor diciendo que tiene muchísima carga de trabajo y demás es verdad que si a lo mejor no se hubiera aprobado en el mes de octubre sin ponerle para su usted a lo del técnico de fiscalización quizá otro hubiéramos tenido desatracado en intervención y no tuvimos que dejar el punto sobre la mesa también comentaba el tema de las facturas que se podía bloquear un tema del presupuesto nosotros vamos a atender todas estas facturas con su presupuesto no con el nuestro con su presupuesto con el que estaba prorrogado por tanto estaba comentado que se estaba que no podía con un bloqueo presupuestario eso no es así porque las facturas se van a hacer caro hombre que hable que decite cuando se ha pagado a precio de caber si lo hacemos como comparativa con el afín albatán Gustavo y usted sabe perfectamente a lo que me refiero o que hable de AENA cuando el señor alcalde y yo estuvimos en una reunión con AENA que nos dijeron que teníamos que hacer frente a la devolución de 1.600 más unas costas unos intereses de 200.000 euros y resulta que usted por decreto había tres instrucciones directas al departamento de presupuestario donde no se atendiera el pago de 1.650.000 euros de momento bueno que esto no diga como se tiene que gestionar como mínimo me llama la atención también a la portavoz del partido popular el tema de curar responsabilidades en el tema de curar responsabilidades siempre encontrarán el equipo de gobierno un aliado se llame como no se llame pero sí que es verdad que como no hemos expresado la comisión de cuentas vamos a hacer las cosas bien vamos a solucionar nos vamos a sentar vamos a tener un señor alcalde a expresado y a ese puesto en acta que va a solicitar que se convoque el presidente de la mesa de seguimiento de contratos de mano urgente para poder evaluar la situación de cada uno de ellos y poder tomar no solamente consensuar la decisión de qué se va a hacer con el contrato sino cuáles van a hacer los siguientes pasos a actuar eso sin duda por supuesto lo excepcional al final se lo puede convertir en lo normal hacía referencia a las tres comisiones de cuentas de hacienda en diciembre me voy a recordar porque es lo bueno recordarlo una porque tocaba porque era para el pleno ordinario y tocaba la otra es porque justamente después llevado a las alegaciones de una asociación cívica cultural por el tema de las alegaciones del pago de sentencias de Plaza de España y teníamos los empleados que tuvieron que dar explicaciones a todo el mundo y no íbamos a pagar el ejercicio que era bueno se podía de los 12 millones y medio pues se crea una comisión especial de cuentas y eso hicimos lo que por eso se convocó una comisión especial de cuentas y la tercera que es la que no se encontraba vuelve a recordar otra vez porque si no entraría en aburrimiento exceso en el objetivo estamos entonces que se haya celebrado otras comisiones de cuentas creo que lo replica tema del presupuesto de 2020 ya se cumplió también en una de esas comisiones de cuentas es verdad y ahí tengo que asumir la crítica y lo voy a hacer la crítica porque si que es verdad que trasladé y pensando que había una posición constructiva en un momento dado creo que no lo sé ahora pero en un momento dado dijimos cuál era la intención de este tipo de gobierno para poder llegar al 15 o 17 de enero para aprobar un presupuesto pero situaciones personales ustedes saben yo lo comparto con otros compañeros de la corporación por enfermedades y demás ha hecho que se haya dilatado ni el tiempo ojada no hubiera sido ahora estamos en unos brazos que se han ido un mes y medio más que es el 17 de marzo que tenemos que trabajar de manera paralela el presupuesto 2016 que nosotros no hubiéramos entrado y nosotros creo que nuestro presupuesto era todo el equipo del gobierno pero la fase de discusión se terminó hace escasamente 10 días porque no no hubo ser antes pero no porque nosotros no lo estamos indicando horas porque ya le digo yo pero es que mis compañeros y yo le estamos echando muchísimas horas en el suelo obviamente pero le estamos echando 12-14 horas a esta empresa y no pasa absolutamente nada pero hemos llegado precisamente por plazo así que sí que pido disculpas por ser tan pardillo por hacer su nombre crítico y a partir de ese momento sí que aprendí que compartiré la información que en algún momento dado no me puedan reprochar porque yo creía que había buena voluntad pero es por lo del presupuesto de 2020 contrato a menores agradezco su propuesta una buena planificación pero si hubiera sido el primero que hubiera hecho un ambiente a la totalidad como siempre porque usted sabe perfectamente porque yo ya se lo he dicho a usted que nosotros ya tenemos y luego he hecho una comisión de cuentas que nosotros a partir del que el 15 de febrero hemos organizado desde el departamento de contratación una planificación donde vamos a intentar que desaparezcan los contratos menores los contratos menores tiene que ser una excepcionalidad es verdad que hemos hecho muchos contratos menores por un tema de gestión por un tema de afrontar porque también San Fernando necesita vida necesita que sus vecinos puedan disfrutar de su pueblo y eso hace que sea de gestión hablábamos del famoso superávit sí, el anterior equipo de ruedas fue superávit si no come no paga la luz no sabe siempre si ganan mil vas a tener un superávit claro pero es que el beneficio social también el beneficio social forma parte de una inversión y por eso nosotros hemos estado gestionando y hemos tenido que gestionar con contratos menores pero de libre concurrencia donde hemos publicado incluso como el tema de las famosas navidades lo hemos elevado a la plataforma cuando ni debíamos de elevar y lo hemos elevado quiero decir que mayor que aparecer pero aún es así que mayor y vuelvo al inicio de mi alevato aún así cuando ustedes están persiguiendo la mesa de contratación y el seguimiento de contratos es la mayor demostración de este equipo de gobierno que queremos hacer las cosas bien que le necesitamos a pesar que tengamos 11 votos le necesitamos porque no entendemos la política de otra manera que no sea como no hacemos eso muchísimas gracias muchas gracias a José Luis Odo Rondas he dicho antes que se ha ido con interacción más y va a cenar el alcalde bueno yo voy a intentar no repetirme lo primero que quiero es hacer un agradecimiento a mis compañeros y compañeras del equipo de gobierno a todos y a todas que viernes estuvieron recopilando facturas hasta última hora y en última última hora para poder armar este expediente quiero agradecer también el trabajo ingente de los compañeros y compañeras del departamento de compras y contratación de este ayuntamiento que están trabajando pues a tope que han trabajado para poder armar este expediente pero que están trabajando también a tope en lo que tiene que ser la resolución final de todo esto y es que al final cuanto antes se adjudique definitivamente todos y cada uno de estos servicios todos y cada uno de estos contratos quiero agradecer también al interventor y a la señora secretaria que bueno pues el viernes estuvieron pensamos que la cosa iba a ir más más rápida pero estuvieron aquí hasta bien mientras la noche también montando el expediente y a los compañeros y compañeras también del departamento de Hacienda porque como digo va a ser un trabajo importante donde hemos tenido que dedicar mucho tiempo y por supuesto también también lo tengo que hacer tengo que hacer mención a los asesores del gobierno yo sé que es su función pero también gracias a ellos se ha podido armar también este expediente que han puesto también lógicamente su granito de ayuda y algunas cuestiones Sofía no se han podido traer mes a mes porque como bien dice la ley esto es una situación excepcional si lo hubiéramos traído mes a mes se ha caído más con un con un con un handicap usted ha formado parte de un gobierno sabe que muchas veces sobre todo lo que tienen que ver los contratos de suministros pues no facturan mensualmente esta concejal de planificación de la ciudad y de la industria que os puede decir que muchas veces pues entran en un mes cinco facturas de golpe o seis o siete hemos estado digo quiero justificar por qué nos ha podido hacer mensajes los concejales y concejalas los compañeros y compañeras han estado incluso hablando con las empresas para que mandaran la factura precisamente para agilizar y para poder traer el montante total ¿por qué? porque seguramente yo lo he dicho en la comisión de cuentas a partir del día 2 de enero seguirán entrando alguna factura que se habrá que irán y demás pero hemos intentado trabajar en traer el montante máximo del reconocimiento extrajudicial a este pleno una apreciación también a la compañera de Actúa Arancha el club de natación no lo ha destrozado este equipo de gobierno el club de natación lo ha destrozado si es que se ha destrozado que no dudo de ello pues quienes no tramitar de tiempo y forma pues el contrato deberían que tramitar el obtengo de condiciones porque decía los compañeros que la ley de contratos entró en 2018 y aquí están los contratos que finalizaron en 2016 pero algo que no han dicho los compañeros y que yo quiero resaltar y que es importante que este ayuntamiento contacte una empresa precisamente para esto y esa empresa pues se ve que no vio no vio sus frutos si hubiera dado sus frutos no hubiéramos tenido que traer este expediente o este pleno no como que no si hubiera dado sus frutos una empresa que hemos estado pagando con un contrato menor que firmó usted hubiéramos tenido no hubiéramos tenido que traer este no hubiéramos tenido que traer este periodo hubiéramos tenido los pliegos y hubiéramos tenido a las empresas prestando un servicio normalizado desde la pasada legislatura a mi compañero José Luis pues tienes toda la razón y lo habéis criticado los compañeros Alberto lo ha reconocido yo también lo reconozco mira si yo estuviera en la oposición seguramente hubiera sido crítico con la forma pero también es cierto una cuestión José Luis ha habido poco corporativo de la oposición que hayan pedido acceso a ver los contratos ha habido algunos que sí pero nadie ha pedido los contratos de limpieza nadie de la oposición ha pedido ver cada uno de los contratos de limpieza y de suministro los contratos finalizados digo nadie la mayor demostración efectivamente de transparencia es que la comisión de seguimiento de los contratos la preside la oposición la preside la oposición que es el grupo popular y precisamente por lo que decía también el concejal de Hacienda el primer tenente alcalde y es que nosotros queremos que la oposición juegue su papel porque eso también da seguridad al gobierno por tanto no vamos a poner pegas y la mayor demostración de transparencia a este gobierno es que a continuación ahora dentro de media hora está convocada la oposición a una reunión previa sobre las cuentas de la empresa municipal del suelo que ustedes tienen ya que se les ha remitido por correo electrónico para que ustedes puedan preguntar lo que les dé la gana con el contable de la empresa municipal del suelo y ustedes puedan plantear aquellas cuestiones que crean que bueno que quieren más información o que quieran aclarar en definitiva que ha sido un expediente largo que ha sido un expediente que ha costado tiempo a los compañeros y compañeras del ayuntamiento a los trabajadores y a los concejales y concejanas y que no ha habido otra forma de traerlo yo sí quiero agradecer a aquellos concejales y concejales que se vayan a extender y se lo quiero agradecer porque aquí estamos hablando de números estamos hablando de facturas pero a veces se nos olvida algo que ha dicho un concejal de la oposición aquí estamos hablando de puestos de trabajo estamos hablando de 80 y tantas trabajadoras de limpieza de edificios municipales a las que se les intentó en la anterior legislatura recortar sus sueldos y sus horas de trabajo y a las que si esto no se tramita puede poner en peligro que cobre sus nóminas por tanto eso es realmente aparte que tenemos que cumplir lógicamente con las obligaciones con servicios que se han prestado pero lógicamente el equipo de gobierno lo que no va a hacer este equipo de gobierno es poner en peligro los contratos o los sueldos de trabajadores o de trabajadoras y bueno por finalizar yo se lo ha dicho la otra o en el grupo como voy a llamarse la otra señora yo no voy a pagar y no usted se repite la dos por tres de la gestión que ha podido tener el partido socialista en este ayuntamiento o el alcalde lo puede hacer las veces que quiera que yo no lo voy a contar como hacía usted no lo voy a contar tiene la palabra y lo va a decir lo que le dé la gana lo que si le digo es que usted y se lo he dicho cualquier miembro de esta corporación o cualquier persona si cree que este alcalde o que el grupo municipal socialista ha cometido una ilegalidad lo que tiene que hacer es irse a un urnado que es lo que voy a hacer yo yo no voy a pagar y no dar yo voy a convocar la comisión de seguimiento de los contratos y con el resto de la oposición veremos por donde tiramos y veremos que vamos a hacer para depurar responsabilidades si usted tiene que depurar responsabilidades conmigo tiene una opción y se ha jugado es así de sencillo y así de fácil ahora ya se le olvida nombrar a a izquierdo y yo puedo entender que usted quiera ahora usted no yo no voy a criticar no 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 ahora que ahora ahora se le olvida que ahora ahora se le olvida que ahora se le olvida pero que si he votado yo alguna ilegalidad lo que tiene que hacer es denunciar señora de Santa Teresa que no la responsabilidad política la lectura de los vecinos con su voto y aquí está este alcalde al que han votado mayoritariamente los vecinos y vecinas de San Fernando y ahí está usted que ya pasa de 5 concejales a 2 por su excelente gestión con su excelente gestión eso lo deciden lo deciden yo estoy orgulloso de la gestión que he hecho en este ayuntamiento desde luego que sí desde luego que sí y le insisto este alcalde va a estar gobernando para todos los vecinos y vecinas de San Fernando este alcalde si en algún momento tiene que ir a un juzgado porque le llame para ir a responder a ese juzgado y se va a defender y tengo la conciencia muy tranquila pero muy tranquila ya veremos si otros tienen la conciencia tranquila y ya veremos cuando se tuve responsabilidad porque como digo yo no hago bien yo si voy voy y voy a ir yo con aquellos compañeros y compañeras de esta corporación del gobierno y de la oposición que quieran acompañarme porque aquí se ha estado pagando sin contrato a empresas cantidades millonarias hoy traemos un reconocimiento extrajudicial de facturas que es el mayor reconocimiento extrajudicial de facturas nos decían los habilitados que se han traído de este ayuntamiento y eso no es por la gestión de este gobierno eso es por la no gestión por la no gestión de su gobierno y como digo yo no voy a pagar y no dar no convoca de pedir al presidente de la comisión de seguimiento de los contratos que convoque la comisión y entre todos y todas veremos cómo se depuran las responsabilidades pasamos por tanto a votación votos a favor de la aprobación del expediente de reconocimiento extrajudicial de facturas 11 6 del grupo municipal socialista 5 del grupo municipal de ciudadanos votos en contra 1 del grupo 2 1 del grupo mixto actúa 1 del grupo mixto abstenciones 5 2 del grupo municipal popular 1 de Madrid grupo mixto 1 de Podemos grupo mixto 1 de izquierda unida más dicempie cuarticapitalistas grupo mixto Bueno, es el último pleno del año y quiero aprovechar para desearles a todos los compañeros y compañeras de la corporación y lógicamente a todos los vecinos y vecinas de San Fernando que el próximo año el 2020 sea un gran año para todos que venga lleno de salud que no nos falte el trabajo y desde luego que nuestra ciudad que San Fernando Henares a la que tanto queremos la ciudad que tanto queremos siga avanzando como lo ha hecho en estos últimos 6 meses porque eso será bueno para todos y para todas para el gobierno para la oposición pero sobre todo durían beneficio a los vecinos y vecinas de San Fernando que se representan así que feliz año 2020 ¡Gracias! ¡Gracias!